Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos el día de hoy 31 de marzo de 2024 que va a salir el nuevo club de Fortnite Ya está totalmente disponible muchachos, aquí lo tienen en pantallita Recordemos que vale 12 dólares el mes La gente que ya tenía el club comprado del mes anterior Pues los objetos los tendrán gratis todavía Aunque no renueven, eso tengámoslo bastante en cuenta Y la gente que pues no tiene nada lo puede comprar en este momento Recuerden si quieren apoyar con el código Whatsapp su tiendita de Fortnite ya se la saben Vale por si quieren apoyar ahí Y vamos a revisar todo lo nuevo que salió porque la verdad este paquete está bastante interesante Así que vamos a revisar todo lo que contiene muchachos Ya con tu suscripción va a traer, a ver veamos esto es conjunto de legado Leamos aquí lo que dice suscríbete al club de Fortnite y recibe objetos cosméticos exclusivos Estos cuentan con distintas fases que se desbloquean cada mes que sigas con tu suscripción Vale así que tal cual entre más suscripciones tengas irás desbloqueando pues estos diferentes colores de esta esquina Al igual de la capa como nos damos cuenta y del pico Vale aquí tenemos la fase 3 en su versión dorada Tenemos la fase 4 que esta es como tipo arcoiris Tenemos lo que es la fase 5 en su versión de hielo Esta se ve bonita me gusta Ahí tenemos todos los tipos de objetos que nos van cambiando Y la fase 6 el legado cósmico A mi las skins de cósmico casi siempre son mis favoritas Así que se ve bastante bastante bonito También bueno el conjunto de esto ya es clásico Esto siempre ha estado Y revisemos que más lo que bueno que es lo que más contiene Tenemos aquí el Rocket Pass que recuerden que es el pase de batalla casi casi De bueno de lo que es Rocket League Ahí para la gente que juega Rocket League pues bueno Tendrá el pase desbloqueado ya Premium Te van a regalar también el pase de batalla de Fortnite El que esta activo en este momento Que la verdad este pase esta bastante bonito Y en el caso de que tu ya lo hayas conseguido Te van a reembolsar tus 950 pavos Lo cual solo se puede hacer una única vez Durante esta temporada Vale aparte de obviamente la skin Que viene con su versión Lego Que a ver aquí tiene estilos Pero son los de las fases Y aquí tenemos en su versión Lego Para que lo vayan viendo Ya me dejaran su opinión en los comentarios Que tal les parece Aquí tenemos lo que es la capa Para que la vayan viendo Y lo que sería el pico clásico Vale que ya sabemos que tienen varias fases Que se van desbloqueando Y pues aparte obviamente Los 1000 pavitos directos a tu cuenta de Fortnite Así que por el momento Esto es todo lo que acaba de llegar Recuerda dejar tu bonito like Suscríbete si es que no lo estás Y nos vemos en la siguiente muchachos Bye